Con vos. No, no es todo lo mismo. No es lo mismo ser pobre que no serlo. Que sea pobre el 52,9% de las personas no es lo mismo que que lo sea un 41,7%. ¿Qué hay en el medio? 5.300.000 nuevos pobres. En el primer semestre de Javier Milei en el gobierno. Y no es lo mismo que la indigencia, que el hambre afecte a 11,9% de la población, que es un desastre, por supuesto, y era un desastre para el peronismo, que que afecte al 18,1%. ¿Sabes por qué? Porque en el medio hay casi 3 millones de personas nuevas que pasan hambre. Es la peor cifra en 20 años la que dio a conocer el INDEC. No es un 2001, pero se le parece mucho. Se parece a un 2001 en cámara lenta. Estamos hablando, si extrapolamos la cifra de la encuesta permanente de hogares a todo el país, a toda la población urbana y rural, de casi 25 millones de pobres. De los cuales casi 9 millones, 8 millones 900.000 pasan hambre. No llegan a comprar los alimentos básicos con el ingreso que tienen. Por eso, y a pesar de las ayudas sociales que en el gobierno se jactan de haber mantenido, de haber inyectado dinero para la asignación por hijo y para la tarjeta alimentar, la pobreza infantil, ¿sabes a cuánto ascendió? Al 66%. Dos de cada tres chicos menores de 14 años en la Argentina son pobres. Y este salto, este salto en un semestre de la segunda mitad de 2023 a la primera mitad de 2024 es un salto que nunca ningún país en la historia que no haya sufrido una invasión o una catástrofe natural experimentó. ¿Qué más dicen los números del INDEC? Que la brecha es cada vez mayor entre los pobres y el ingreso necesario para dejar de serlo. Los hogares indigentes en promedio le faltan 116 lucas para llegar a la línea de indigencia. Esto implica que sus ingresos en promedio son 33% menores a los que deberían ser para cubrir esa canasta básica alimentaria. En el caso de los hogares pobres la distancia es de 300 lucas. O sea, para llegar a esas 900 y pico que hay que juntar para no ser pobre una familia tipo le faltan 300. Hay un montón de gente que está en esta situación que no era pobre en el semestre pasado. Hay un montón de gente que cayó en la pobreza y que por ingresos no alcanza a cubrir la canasta y lo está supliendo con deudas o con ahorros. Pero que ahora cuando se les acaben los ahorros o cuando deje de poder pedir fiado va a experimentar esas privaciones. La brecha entre el ingreso promedio de los pobres y ese umbral para dejar de serlo es mayor todavía que en el caso de los indigentes. 42% y en ambos casos subió. O sea que los que ya eran pobres son más pobres y los que ya pasaban hambre pasan más hambre. Esto contradice lo que prometió Milley en el tramo decisivo de la campaña. No sé si se acuerdan ustedes pero hubo una entrevista con Alejandro Fantino el comunicador que diría yo le abrió las puertas de los hogares de la Argentina el responsable del furor Milley en la televisión en la cual él dice te aseguro y lo mira a los ojos te aseguro que esto que terminó pasando no iba a pasar. Escucha como se lo decía. ¿Quién lo va a pagar Javi? A ese ajuste. El ajuste lo va a pagar la política no la gente. El ajuste lo paga la política. La política y sus socios no lo paga la gente. Es súper súper clave que lo aclares. La gente tiene clara. A ver yo hice campaña diciendo que voy a hacer el ajuste y que el ajuste no lo paga la gente de bien lo pagan los delincuentes lo paga la casta. O sea no lo van a pagar los que no tienen para comer los que están recibiendo un plan los que están en el norte. A esos no se los toca de ninguna manera. Repetímelo no los tocas. A esos no se les toca nada. Pero la política y todos sus socios eso la van a pasar entran en carestía. Bien exacto. Sí. Esta vez el ajuste lo va a pagar la política no la gente. Esta vez lo paga el Estado no el sector privado. Pruebas al canto. Me parece que está bastante claro qué hizo este esquema económico. ¿No? Qué hizo esta decisión de Milley y de Caputo apenas asumieron de generar una mega devaluación un salto de más del 120% del dólar y no establecer ninguna red. Ninguna red quiere decir ninguna red. porque lo que hicieron al no ajustar las jubilaciones al comerse el aumento de un trimestre al congelar los sueldos estatales fue empujar a muchas de estas 5.300.000 personas a esa pobreza. Como escribieron algunos de sus ex aliados capaz son todos de la casta los de 5.300.000 nuevos pobres. Bueno es algo realmente escandaloso escandaloso porque esto se sabía que iba a ocurrir y se sabía que las políticas que desplegaron al principio de la gestión iban a conducir a esto. Algunos cuando empezaban a desplegar esas políticas se preguntaban che ¿y si funciona? Es medio meme ya en redes el ¿y si funciona? ¿no? Pero hay gente que de verdad se lo preguntaba honestamente bueno recontra funcionó recontra funcionó preguntale al que compró bonos de la deuda preguntale al que compró AL30 si funcionó si ¿no? Te sentís un capo vos que compraste AL30 en el momento indicado bueno imaginate vos si te sentís un capo porque duplicaste esas 100 lucas 200 lucas que pusiste en bonos de la deuda porque la viste imaginate los que triplicaron porque hay gente que más que duplicó que triplicó y el que puso dos palos verdes y el que puso cinco palos verdes porque se habla mucho de la pobreza pero no se habla de la riqueza que se transfirió de esas personas a otras no se habla de los ricos que ganaron en este contexto desolador para la mayoría de la población esa gente la que sabía que esto iba a pasar la que efectivamente apostó a la mega devaluación a la emisión cero y a las tres o cuatro políticas más que desplegaron en términos monetarios y cambiarios diciendo que así iban a bajar la inflación bueno inmediatamente fueron y pusieron guita en esos bonos entonces ahí está la que dejó de ganar el que se hizo pobre ahí está el pan que dejó de llegar a la boca de ese nene que ahora es indigente y la obscenidad de estos números se suma a la obscenidad de las imágenes la obscenidad de la imagen de Susana Jiménez ayer bailando en el balcón de la rosada en una actitud muy de María Antonieta una actitud realmente temeraria Karina Milley ayer a la misma hora a la exacta misma hora a la que se conocían estos datos de pobreza subió las fotos del presidente con Susana Jiménez mientras grababan el reportaje que van a publicar el domingo y el domingo se los va a ver así de Jarana mientras como les digo dos de cada tres chicos son pobres mientras 5.300.000 personas se hundieron en la pobreza es una obscenidad muy parecida a la de los diputados arrastrados que fueron a comer asado y a tomar vino después del veto de la suba miserable de 15 lucas que votó el congreso para los jubilados porque encima esos diputados y diputadas arrastrados que fueron ahí a que les digan héroes por haberle ahorrado la guita al estado y haberse la sacado del bolsillo a los jubilados que ahora son pobres en un 35% el doble de la proporción que era pobre cuando asumió mi ley esos diputados encima pagaron 20 lucas cada uno yo no sé que es peor no sé si era peor que se coman el asado con la nuestra mientras había un montón de jubilados afuera caceroleando en la quinta de olivos o si es peor esto que pagó cada uno 20 lucas que es un poco más de lo que habría recibido cada jubilado cada jubilada por mes si los representantes del pueblo que son eso los diputados hubiesen actuado con algún criterio de justicia y con algo de dignidad ahí se ve de nuevo no era sacándole a unos que iba a mejorar la situación de otros no iba a funcionar no servía bajar la inflación empujando a compatriotas a la pobreza es un escándalo que estemos viviendo es un escándalo no puede ser que hablemos de otra cosa acá durante un ratito que nos cabemos de risa no significa que tendríamos que tener esto en la cabeza todo el tiempo y cada vez que te digan de acá en adelante bueno ahí hay un exceso ahí hay mucho gasto público ahí están los degenerados fiscales y te digan sacándole a ese se va a mejorar la situación de los otros vos ya vas a saber seguramente que te mienten que no es verdad te vas a acordar de esta situación en la cual te decían no puede ser lo dijo Milley en una charla con Jonathan Biale no puede ser que haya cincuenta y pico por ciento de niños y niñas pobres y solamente quince por ciento de los jubilados no hay plata para todos decía bueno el no hay plata llevó a que ahora sean el doble los jubilados que son pobres y que sean muchos más también los niños que son pobres lo que tenemos que empezar a pensar ahora es cómo revertimos este desastre ya está ya hicieron su experimento va a costar años revertir este daño y todavía quedan tres años más pero lo que podemos sí hacer es empezar a darnos cuenta de que la inflación bajó al nivel que había antes de ese fogonazo inflacionario antes del descontrol de Sergio Massa pero bajó a niveles que todavía son intolerables y en el medio en el altar de esa inflación que había que bajar a como dé lugar cueste lo que cueste empujamos a la pobreza a un montón de gente pasaron cosas con Alejandro Bercovich en Radio con Voz en Radio con Voz en Radio con Voz